Vamos a los trombones muchachos De lo romántico para ustedes ¡Ven! 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 En el cielo, pensando que era lo que eres tú Pensaba que era mi vida, y lo que decía En el cielo, de estas amores, de manera inocente Pensaba que era lo que eres tú Pensaba que era lo que eres tú Ayer me entregaste mal, y no me amas Venía a buscar en estos momentos, de comportamiento Y siempre se justó, la razón y el serrón El dolor y que me causaba tu asensión Cuando me escarpas, cuando necesite de tus razones Cuando se me falta este corazón Y ya no pueda besar tus labios Y ya me va con tu sueño Cuando sepan todos que te has ido Que todos mis sueños se derrumban Y ya de mi vida te has salido Cuando no estés aquí O olvidarte no serás sin yo Como podemos, esto sería más lo que pienso de ti ¡Qué bonito es saber que me quieres tanto como a ti me quieres! Y que deseas saber que me quieres tanto como a ti me gusta César es de él, que tú me hiciste Que me olvida esa vez, que me duele Abrazando a ti sin duda Hacemos que las dudas Que las alas se nos pasan de volada Disfrutando los momentos Sonríos de amor Abrazando a ti sin duda Abrazando a ti sin duda Me has dado un minuto y me has dado amarte No hay nada que buscar en tu cara Vivir, como me encuentro en ti En mis ángulos he volado soñado Y perdón si te parezco exagerado Eso es lo que pienso de ti Soy feliz de ser feliz de mi vida Este amigo ¡Ahhh! 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 En el día de la vida, con un fijo y con un pedido Me fue a ser así Si me gustó el corazón Pero tan perfecto Y como yo sé No puedes que estar siempre pareciendo lo que sé A este corazón solamente le pertenece A una mujer ¡Ahhh! 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 ! Gracias por ver el video.